Ha sido una asamblea general fantástica. Con esta unidad conseguiremos alcanzar los retos que tenemos ya marcados para el año 2016 y siguientes. Hemos tenido un nuevo consejo, un nuevo presidente, hemos reorganizado FIAP para conseguir más transversalidad sobre los temas y hemos incorporado un nuevo talento a la federación que creo que va a ayudar mucho en el 2016. La vía en la que todos juntos consigamos hacer de la federación lo que realmente somos, que es el primer sector industrial del país. Por eso yo me siento muy orgulloso cuando hablamos de las cifras, grandes cifras, el octavo exportador mundial, el 17% de nuestras exportaciones, que conviene recordarlo, porque los que nos dedicamos a esto lo sabemos, pero la gente que no se dedica a esto, pues lógicamente les sorprende que tengamos un sector tan importante.